de George Bissets Están los amigos de la familia Salamanca Mayra Jorge ¿Y cuántas? Y Jorge ¿Cuántas armónicas? Aquí yo cargo exactamente 7 más Estoy cargando aquí 10 10 armónicas ¿Y las usa todas? Todas, absolutamente todas, todas son en distintas tonalidades Esta armónica, la amanece de Petrónio Álvarez Mejor dicho, la conseguí para Petrónio Álvarez Y fue la primera armónica Tanto la de Reyes En Alemania Por cierto, malas noticias Me llegó la noticia De que Honer cierra el próximo año Entonces, hay que hacer una campaña ¿Cuánto deberá una armónica? Si son estas de manera Pueden durar todas las... Unos 10 años, ¿no? Si son de plástico Pueden durar un año o dos años, ¿no? Es un instrumento que no se manda a final Sino que el negocio está Y que siendo un instrumento Industrial Se tiene que ir renovando, ¿no? Andrea, muchas gracias por el wikisito Me puso... Maestro, maestro Yo le quería pedir un cuento Que después nos contara un poco Sobre cómo llegó usted A este grado de refinamiento con la armónica Me alegre que me diga eso Que hay refinamiento en la armónica Porque cuando yo era chiquito Bueno, era un monstruo apocalíptico Digo un monstruo apocalíptico Porque pudo haber que pasar mucho sufrimiento Para llegar a ese grado de refinamiento Pero sí, fue producto de mucho esfuerzo Y de mucho escuchar música También se elija Ser nieto de Alicia Sinistra Velasco Con esa tenacidad de los Velasco Que son musicales Usar Santiago Pérez Es el grande cano de los romanistas Vamos a tocar ahora La Arlesiana De George Fitzgerald La primera vez que yo escuché La Arlesiana fue En una canción Fue en un disco de Burkowitsky Cuénteme Ya, ya 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 Gracias.